Prácticamente lo último del Fondo Subsemun 2011, el próximo 31 de marzo tenemos que dejar entregado y comprobado completamente el Fondo 2011, ya para que nos empiecen a entregar lo que es el Fondo 2012 Subsemun. Hay reglas nuevas, algunos de los temas que nos han solicitado, número uno, ya crear la subdirección de prevención del delito, por el tema tan importante en el rubro de lo que el monto que ya se va a manejar en prevención del delito. Otro tema importante es que para la primera administración, el director de seguridad pública tiene que pasar los exámenes de confianza, que bueno, el doctor Marco Carrillo ya lo pasó, entonces la primera administración ya lo tenemos como quien dice ya listo. Sin embargo, la segunda, para que tenga la segunda administración, todo el cuadro de mando tiene que pasar el examen de control y confianza, lo cual algunos no lo han hecho, entonces ahorita, desde ahorita vamos a empezar con ese proceso de que todo el cuadro de mando haga lo que es el examen de control y confianza y hay algunas otras reglas ahí que nos han estado pidiendo, lo cual hemos estado analizando muy bien y dejando todo listo para que fluya más que nada el recurso y que podamos invertirlo lo más rápido posible este año.